Hola, en este video me trajeron este esmeril y pues me dice el cliente que no prende, pues lo voy a conectar para que vean y lo que puedo ver al inicio es que pues le agregaron el cable, como que quisieron repararlo, pero pues vamos a ver y como ven pues no, no hace ruido ni nada, no prende, entonces pues vamos a ver que es lo que tiene bueno ahora lo que sigue pues voy a probar el cable para ver si está bien y aquí lo primero que puedo ver es que pues no tiene el capacitor y pues voy a probarlo a ver si tienen continuidad y voy a usar la lámpara de prueba bueno ahora si lo primero que voy a hacer es probar el cable y para que vean que si funciona la lámpara de prueba ahora voy a probar primero con este y voy a probar el cable negro en este no tiene y ahora en el cable blanco tampoco, entonces vamos a ver del otro lado el cable negro aquí si tiene continuidad y en el cable blanco no entonces pues eso significa que no funciona el cable bueno ahora le voy a poner este capacitor que era de un ventilador de un cuarto de caballo al igual que este es Meril entonces pues le queda perfecto porque este es de 14 microfaradios que más o menos lo que se ocupa es de 14 o 16 entonces pues este le queda perfecto para este modelo entonces ahora si pues voy a hacer la prueba ahora voy a ver en cual bobina queda el capacitor si en la de arranque o en la de trabajo entonces pues los voy a conectar así ahorita de esta forma que les voy a mostrar estos dos van a ir juntos y el rojo va a quedar separado ahí ya están ahora si los voy a conectar y pues lo voy a conectar como ven pues da muy lento entonces pues los voy a alternar o sea que van a ser al revés para que pues de más fuerte sea la potencia que da ya saben que entre cada prueba se tiene que desconectar y ahora le voy a quitar la corriente así entonces ya no hay riesgo de agarrarlo entonces lo voy a hacer al revés ahora si estos dos van a ir juntos ahí y lo voy a volver a conectar ahora si da pues ya más fuerte como ven entonces pues así debe de quedar ahora si lo que voy a hacer pues es ponerle un cable nuevo y quitar esto de cables de prueba y pues lo voy a soldar para que quede bien bueno ahora si voy a poner el cable nuevo y lo voy a hacer un nudo y ahora si voy a pegar los cables estos más o menos por ahí para alcanzar a trenzarlo bien y ahora este lo voy a cortar porque necesitamos esta parte del cable allí y también lo voy a pelar y ahora lo voy a aislar con la cinta de aislar con esta ahora si ya lo voy a cortar aquí lo voy a conectar bueno entonces ahora si lo voy a soldar y ahora si lo voy a hacer Bueno, ahora sí, ya que está bien soldado, pues lo voy a aislar para que no haga corto. Ahora aquí le voy a cortar ya, y pues así va a quedar, yo supongo que el dueño va a tener la tapa y para que no quede así destapado, y pues yo pienso que la va a tener él, entonces pues se la voy a picar. Bueno, entonces pues ahora lo voy a limpiar para que quede pues como nuevo, y después ya voy a hacer la prueba final. Bueno, ahora sí, ya que ya está limpio, lo voy a conectar y vamos a hacer la prueba final. Bueno, y pues ahora sí, como pudieron ver, esa era la falla, pues le tuve que poner un capacitor nuevo, porque no tenía y pues si no, sin capacitor no va a funcionar, y pues también le cambié el cable, y pues ahora sí ya funciona, se lo voy a entregar al cliente, y pues espero que les haya gustado mucho, suscríbanse, denle like, nos vemos en el próximo video, adiós. Gracias. 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 Gracias.